Marcela Peraz es una mezcla de talento, colores, pero sobre todo superación. Yo iba a dejar sacos de harina a las panaderías, yo los llevaba en moto, los llevaba en la espalda, también iba a ensayar las cachiporras, porque me gustaba, yo decía, al menos voy a sobrevivir. Originaria de Candelaria Cuscatlán, esta joven salvadoreña de 24 años ya es toda una celebridad en TikTok, con sus diseños de maquillaje artístico, los cuales han llamado la atención de millones de personas a escala mundial. De repente bastante gente me empezó a escribir y me decía, vengo de las historias de Marc Anthony, te vimos y te venimos a seguir. Desde octubre de 2019 estudia una carrera universitaria en España, pero cuenta que no todo ha sido fácil, porque viene de una familia de escasos recursos económicos. Mis padres me dijeron cuando yo salí del bachillerato que ellos ya no tenían dinero para ayudarme, entonces mi objetivo era buscar una beca. Y curiosamente ese año estaba una organización que se llama Fantel, que estaba ofreciendo becas al extranjero. Entonces yo dije, voy a participar, voy a participar. Lo que quería estudiar era comunicaciones, porque me gustaba salir frente a la cámara y yo quería eso. Pero la carrera no me la aceptaron. Y así estuve esperando por tres años, pero la respuesta de la beca nunca llegaba. En esos tres años trabajé de hacer figuritas de FOMI y con mi hermano decidimos poner un negocio de vender materiales para hacer pan. Al menos así no sentía como que no hacía nada. Luego cuando por fin llegó la oportunidad de la beca, me dijeron, está esta universidad, pero no está relaciones internacionales, solo está este listado. Y ahí estaba marketing. Su talento para dibujar y pintar es casi nato. Cuando tenía 11 años, fue la única vez que asistí a un curso así. Fue ahí donde aprendí que cómo iban los colores, que cómo se podían difuminar o pintar, cosas así sencillas. Pero fue hasta la cuarentena del 2020 cuando volvió a agarrar los pinceles y mejoró su técnica al pintar sobre su cuerpo. Llegó el día de mi cumpleaños y como no la quería pasar triste porque tenía que estar sola, no podía salir, me hice un maquillaje con puntitos así, más coloridos. Yo le puse la pintura a mi maquillaje. De sorpresa me llegaron a visitar mis amigos que conocí allá y me vieron así. Y entonces ellos me dijeron, hey, qué chivo, ¿por qué no lo subís a las redes sociales? Y yo les dije, ay no, es que a mí me da pena, siento que... A pesar que sus TikToks solo son de segundos o minutos, sus diseños pueden durar hasta 24 horas. Cuando hago el maquillaje, cada vez que hago un paso, por ejemplo el dibujo, luego empiezo a pintar el fondo. Yo tengo la serie de TikToks que voy grabando, entonces cada uno de los pasos es un pedacito del guión que tengo preparado y también de la historia que cuento. Cada vez que grabo un pedacito es porque ya pinté algo. Por ejemplo aquí lo que me hace falta es terminar el fondo y luego voy a volver a grabar. Grabo TikToks y también grabo historia. Ella realiza cualquier diseño que le guste o que sus seguidores le pidan. Algunos son dibujos animados y otros con mensajes reflexivos. A pesar que Marcela aún está cursando su carrera de marketing y dirección comercial, ella ya piensa en ayudar a otros mediante su talento. Lo que más deseo es transmitir de que si te gusta lo que haces, que si has encontrado algo que te apasiona, que lo hagas. Que quizás muchas veces no sintas que hay oportunidades, pero que si de verdad te gusta, que si de verdad lo amas, que lo hagas, porque lo importante es que seas feliz el resto de tu vida haciendo lo que haces. Después de acompañar por 12 horas a Marcela Peraz, no hay duda de su gran talento e historia de superación, en donde ella deja claro que las personas no deben de bloquear sus sueños, sino que luchar hasta lograrlos. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez. ¡Gracias! ¡Hakuna Matata! ¿Qué? ¡Hakuna Matata! ¡No te angusties! ¡Hakuna Matata! ¡Una forma de ser!